La vida está llena de desengaños Cuando creo que he encontrado felicidad Me sorprende un golpe inesperado Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar Si hoy me siento muy feliz Creo que lo tengo todo Por experiencia no me puedo descuidar Algo me está velando para hacerme fracasar Algo me está por sorprender con el desengaño Desengaños de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Si hoy es felicidad Mañana puede ser tristeza No me cogen de sorpresa Los cambios que da la vida Desengaños de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Lleva tu vida con calma Trata de cogerla suave Escucha bien mi mensaje Y así tú podrás conocerla Desengaños de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Así como estoy cantando Amigos míos yo les digo Momentos buenos tiene la vida Pero también se recibe el castigo Desengaños de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Gente Buscando la felicidad Gente Gente que te persiguen Si dinero tienes Pero si no tienes No estás en nada Amigos que buscan Lo que le conviene Mujeres que aparentan Simpatizar Desengaños de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Mira que te lo digo yo Esa es la pura verdad Ja, 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 ja Tomino, 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 Tomino Ja, 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 ja Es el engaño de la vida, a mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte, buscando la felicidad La magia, otra vez Ronald Y mira como dice La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ten cuidado con los golpes bajos Porque a la lona te van a llevar y no te vas a parar Es el engaño de la vida, a mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte, buscando la felicidad ¡Suscríbete al canal!